vamos a ver qué nos dicen en el directo de la 2.7 ya el bingo al final vemos que es lo que hemos completado y lo que no vale primero el trailer de la versión si esto es lo del housing no ojo hasta ahí balneario una cañera y todo mañana gigante fue la de verdad la que no tiene el cuello roto y tiene que enfrentarse a su pasado esto y 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 es una armonía lo que pegue single también tiene un buffo y vinda de single vale que haber un celestial trailer un tráiler es lógico el tráiler animado de sangre vale ya hablan ahora de él su técnica bufa vale adelanta la acción 100% del aliado que tarjetea y de su summon y ha especificado la palabra summon bueno que hablábamos de los de reminiscencia que hay reminiscencia este va a ser necesario lo más seguro casualidad no lo de la reminiscencia que saca este antes bueno ahí porque yin juan topaz y poco más no hay y la vale da energía le ponen el alito ese le sube el crit damage básicamente da buffo en single target da energía y adelanta summons y acción de personaje obviamente es mejor que brone lo mismo que bronea pero más más cosas que es para que a ver las para que da los puntos de skill ya veremos cuando sepamos todo lo que haces me imagino que también que será mejor pero bueno no hay tantos puntos de skill será mejor este pero si soporte de reminiscencia 100% va a ser este a ver bonita ese la fug esa es la habilidad y eso es el ulti tiene que hacer daño vale también va a haber un vídeo animado de vale a la blandilla vale se lo vemos vale o sea por estar en combate ya hace super break vale o sea es para equipo de break 100% da break es mejor al ataque básico es la defensa también vale ignora tipos la defensa y la defensa y la acción Como siempre Tanto del Sandy como de la Fugue Faltan cosas por ver Vale, vamos a verlos con Y los banners Vale Temos a King Carlin y Jin Jun Y el suyo Y un par más Vale, rerun de Jin Jun Lógico, ¿no? Lógico cuando lo han puesto en su Previo y todo, que ha adelantado Y el segundo Con el Gallagher Que claro, con Magonella, ¿no? Por su territorio Y luego los dos Que bueno, a día de hoy Sin más, ¿no? Rerun de Firefly Eh... También lógico, ¿no? Porque siendo un personaje de ruptura Pues... Lógico, pero... Bueno, es el hoja de muchos Vale, no hay más de dos reruns No hay más reruns Solo hay dos reruns esta vez Van a soltarnos aquí en meta Lo de Amphorios En vez de al final Si la historia es lo que nos han dicho, ¿no? No sé, es el taeta donde se juntan tres vías Ah, no sé Nos van a soltar aquí Traer de la 3.0 De Amphorios Los titanes Los titanes Los titanes En la heredad de la temática japonesa Y así, ¿no? Ya, por favor, dénoslo ya A ver si no me ha encantado Toda la temática romana griega Y vamos, obviamente, pues tiene inspiración La historia griega Hay de los dioses Que había que coser Todos los dios Acabaron su fin La sangre de la tierra Se cae a la tierra Como una profecía distinta Resalde Flora, la sangre de la tierra Flora Converge en un río Que flora A los heróis de este mundo La sangre dorada La glaya Eso es un personaje Me imagino O doble Esto es otro personaje No Un pelo blanco Pero no crees Una peli rosa Tira, esto es como una Una furra Y esa también tiene mucha Esta también mola bastante Buah, lo que se viene Hola ¿Eh? Que parecía la Segunda Riders esa Literal La Segunda Riders parecía No parecía La Cherona Ese tiene 200% La apariencia de Kevin 200% Ese es Kevin Por huevos Como me está Como me está Como me está La misma Todo de Ese es Kevin Vale, ahora tenemos La imagen Es Es Ese mola un huevo ¿Eh? El tío este que va Con los tatuajes La furra Ese es Kevin Me parece demasiado Hay más todavía Incluso Demasiada gente Demasiada información De golpe Pinta bien Me atropide la Cerda Me enseñan La gente en coña Con la Cerda O sea que era El 7 de marzo Pero no, no sé Es una de las nuevas No No era la Alicia ¿No? Bueno, es que la La verdad que Trae en Japón Para ver si La actividad De la Alicia O alguna Así conocida ¿Eh? Bueno, segundo código Segundo código Ah, esa es nuestra Habitación Nuestra habitación Le dan en almacén Joder, pues enorme ¿No? Te han hecho mierda Para que lo arregles Tal cual Animal Crossing ¿No? ¿Están entretenidos? ¿O está tan entretenido? ¿Están entretenidos? ¿Están entretenidos? La sala de blazer Finalmente Se implementará En versión 2.7 Bueno, por fin Ya no tenemos que dormir En el sofá Cada vez que salte el tren No hay sigue la cama O sea La misión O sea El primer evento De la versión es Decorar tu habitación ¿No? Arreglar tu habitación Bueno, a ver No está mal Hay un selector ahí De personales De cuatro estrellas Es el ticket Del selector De cuatro estrellas Creo Creo Al menos Hay otras veces Que ha sido así De cuatro estrellas No sé De tres estrellas No creo Porque sale Murado Saltea dorado Tres estrellas De cinco estrellas Los recompensos vienen de trabajo difícil y todo el mundo tiene que trabajar juntos para mantener el Express Es verdad No podemos dejar Pompom hacer el desplazamiento en su camino Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el momento de trabajo, el Trailblazer tiene que poner un equipo de trabajo y terminar las tareas juntos Los diferentes composiciones de equipos de equipo generarán diferentes efectos de combo para ayudar a hacer las tareas más eficientemente Para hacer arreglos ¿Tienes cartas y todo? Bueno, eso es para como para arreglar el tren y cosas así Es el evento al final, ¿no? Para evaluar la contribución de trabajo de aquellos en cargo Lo explicarán bien en el evento Ahora mismo, complicado entender, ¿no? Pero, el Trailblazer también puede usar varias tácticas y habilidades de reunión durante la reunión para obtener el mejor score posible ¿Qué tal? Ah, así que, ¿nos dan más dinero para poderlo gastar en arreglos de la habitación? Ah, así que, ¿nos dan más dinero para poderlo gastar en arreglos de la habitación? Sí, con la parte de cómo funcionamos Si trabajas lo suficiente, tendrás todo lo que dirás A ver Bueno Eh, han puesto skins Esto lo contamos como skin aunque sea Papon Pop No Han puesto skins Joder, pero en Papon Pop, tío Joder Joder, pero en Papon Pop, tío Pero es una skin Cuenta como skin Vas como renovando partes de la habitación Tiene pita que habrá como seis o nueve partes, ¿no? Puto nombre a la habitación El zapatillo El baño ¿Qué se ha visto antes en el trailer cómo se metía en la bañera? La tele creo que era Pero que es más grande la habitación esta que todo el tren Está más grande que todo el resto del tren junto La bañera en dos y tres Coleccionables Eh, eso puede ser para logros guapos Si te cambias la vía, se cambia Si te cambias la vía se cambia También Un t-room full of snacks, drinks, and soul glass Pues estará bien, ¿no? Ah, ah, ah Está esperando por el trailblazer a visitar Oh, qué buen trato, Burger Me parece que lo del housing Veremos A ver, ya es más que la estantería que nos han dado en ZZZ, ¿no? Que han puesto la estantería Esa es la rana del... Reca Evento de fotografía Bueno Hemos tenido ya algunos de estos ¿Tienes especiales? La muñeca de las paredes Tienes especiales La muñeca de las paredes Hay un mono ahí Borrenlos Los monos esos Del juego, por favor Borrenlos, monos Borrenlos, monos, por favor Un tate Vale, pero un tate sin que sean nada Vale O sea Te guardas Puedes guardar el grupo Ya no es una semana que lo guardas Lo puedes guardar cada vez que se hace un untate De versión Igualmente tienes que hacerlo cada semana Para las semanales Así que Realmente Bueno, si sabes un equipo bueno Una... Un punto guardado bueno Pues lo tienes Había una mascota, por cierto, ahí O un pollito o algo así, parecía Vale, es algo para la habitación Pura ficción Gameplay update Esto lo dijeron Ni explicarlo eso Es como uno de los eventos que tuvimos Es como uno de los eventos que tuvimos Tiene pinta Pero tiene pinta que va a ser... Eh... Va a ayudar más... A los... A los personajes de televisión todavía Tiene pinta Porque los enemigos no van a parar de salir Si esto ya lo volvemos Pues no paran de salir nunca enemigos pequeños Así que es mejor los... Los personajes de erudición puros, ¿no? Para matar sin parar enemigos Aunque bueno, si puedes Reventar al boss y saltarte la oleada Pero bueno, si tienes suficiente daño, claro lo puedes hacer O sea, vale para las dos cosas, ¿no? Si tienes un personaje de erudición Puedes matar culo oleadas Y vas potenciándote hasta que matas al boss Y si tienes un personaje normal Pues revientas al boss y saltarte la oleada Está bien Puedes dar un like De la versión 2.7 La caja más rápida en la sala de desgracia Va a ser ajustada de la caja 7 a 9 En otras palabras, si hacemos la 10 Saltamos hasta la 9 Es que la 8 o la 9 eran memes De hacerlas Ahora falta que hagan esto en el... En el CDB también Reducen el tamaño del... Del juego Esto para los móviles Podrán borrar Recursos pasados Hasta eso también Lo dijeron, creo Si ya no os podéis decir que hagáis la 8 o la 9 Ahora ya directamente Se ha metido la 10 10 tickets No puede ser, increíble No me lo esperaba No lo he puesto en el disco, eh Pues... Gaya obvio Vale Los que tocaba Ornamentos y artefactos tocan Resume en unos minutos Vale Tercer código Para los que lloráis por los códigos, ya lo tenéis ahí Un día lo van a hacer Oh Oh Que es Frank la loró Eh... Eh... música chill creo que no creo que no lo hace luego mentemos ahora el de Sandy el de Sandy de momento bastante buena la versión todo lo que he visto ojo, va a decir más cosas de la 3.0 previo información para hablar de la vía vía de la reminiscencia ¿qué mecánicas tiene? lo pregunta Sandy ¿sabes? casualidad memos sprites con rumbo muy lento vuelo ya lo lejaron es que también le afecta los buffos de buffos al Conti no le afectan al Conti al Lightning Lord no le afectan los escudos ni nada porque no le pueden pegar esa burrita si es la verdad la forma vale habrá también obviamente materiales nuevos vale no van a haber nuevos materiales para la otra vez solo el del avión ¿verdad? ¿todos? ¿todos? ¿todos los superstats también? ¿qué? ¿cuántos? ¿todos? ¿todos? ¿qué puede feir todo? o al menos tres ¿qué? dame mil de esos dame mil de esos ¿no? O sea, parece que un 4 Pones 3, que a ver, que 3 ya está muy bien Normalmente te sobran un subestado, o sea, ya hay Critical Rate y Crypt Damage Que es lo que más buscan, ¿no? Que puedes re-rolear Los stats O sea, no, re-rolear Las mejoras que has tenido Vale, parar de reventar Los que van todos a defensa y tienen ahí Los supestados vuelos, ¿vale? Básicamente Que si te han subido 5 veces a defensa Y ninguna a crítico, puedes re-rolearlo y te puedes subir a la defensa A crítico, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? ¿Eh? ¿Qué va a caer a buscar? ¿Qué va a caer a buscar? ¿Qué va a caer a buscar? Bien, soda, spring water So glad Trick snacks Tux for wraps Ah, un regalo Un ticket Un ticket de 5 estrellas Por la cara Que me cojo gratis para todos Los que no la tenéis A día de hoy Gimeko es la que cogería yo Gimeko Groni Clara quizás también Si están los códigos por ahí Están clavos los códigos Bueno, pues un ticket de 5 estrellas Porque sí Por amor al arte Ha estado bastante bien Ahora está bastante bien Después de los últimos 3 Que estaba ya Por favor, salvarnos La jerota No es que haya enseñado un pie Es que ha enseñado 3 veces La jerota ha aparecido 3 veces Pues el bingo Ratio algo Ratio no han nombrado Nada absolutamente de él Sigue sin aparecer en ningún rerun Nada Regalo extra Había un selector de 4 estrellas Que no han nombrado Ni que personas salían Pero bueno Selector de 5 estrellas Suficiente ¿No? De regalo extra Si es el 3.0 Sí, totalmente Info de la collab Nada Skins Estaba de pom pom Así que podemos Completar la La de skins Aunque sea meme Pero la completamos Multiplayer Nada No la mascota Se ha visto un pollo por ahí Pero no sé No la han confirmado Concierto no han dicho nada Ni me han dicho nada Matos, runes No Evento, minijuego, god No No se puede leer esto otra vez No demasiado Así que no la vamos a tachar Del home game Para decir nada Gerta suma un pie Tres veces Ha salido la gerta Así que sí Nuevo game No Porque no son mejoras Lo suficientemente importantes Como para nuevo game Son mejoras simplemente Y lo de cubos de basura Pues no No han salido los cubos de basura Así que bueno Esto ha sido todo Por el directo Espero que os haya gustado A mí la verdad Me ha gustado bastante Comentaremos aquí en Twitch Ahora de nuevo otra vez Todo lo que hemos visto Pero aquí en el centro Os dejo otro vídeo para ver En Youtube Nos puede interesar Adiós